La Maréa La Maréa La Maréa La Maréa La Maréa Mi confianza y mi esperanza Está en Dios, roca mía Mi fuerza y mi roca firme Eres tú mi Dios, Dios de mi vida Ante ti doblaré mis rodillas y me postraré en tu presencia Clamaré a ti, Jehová mi Dios, en medio de la lucha y de la prueba Clamaré a ti, Jehová mi Dios, en cueva difícil, oraré a ti Si mi única esperanza, si mi única esperanza eres tú Clamaré a ti, Jehová mi Dios, en medio de la lucha y de la prueba Clamaré a ti, Jehová mi Dios, en prueba difícil, oraré a ti Si mi única esperanza eres tú De Awardo floralなら tú, oaré a ti, O 23º de la exception, oaré a ti, Jehová mi amén, ¡kan野 a todos má! Gracias.